¡Suscríbete! Traigo un ligero presentimiento Júzgame si estoy en lo incorrecto Si hago en tu costumbre que me estés pintando largas Ya deja de darme tantas alas que las alas son del viento Conmigo nada te faltaría Siendo necesario doy mi vida Ha salido el tema que tus padres no me quieren Vieras su actitud cuando me quieren Yo tanto que quiero a su hija Puedo darme gusto de placeres Multitudes de mujeres y entre ellas me elegí En el mundo hay una sonrisa Que me huele y me aterriza Y si me respiro a ti Vamos a aventarnos un volado Si cae águila yo gano Si cae sol me das el sí Conmigo nada te faltaría Siendo necesario doy mi vida Ha salido el tema que tus padres no me quieren Vieras su actitud cuando me quieren Yo tanto que quiero a su hija Puedo darme gusto de placeres Multitudes de mujeres y entre ellas me elegí En el mundo hay una sonrisa Que me huele y me aterriza Y si me respiro a ti Vamos a aventarnos un volado Si cae águila yo gano Si cae sol me das el sí